En el próximo disco puede haber una canción que se llame Triunfo 2 Triunfo 2 porque de mi parte fueron los mejores momentos de Ricardo siempre traté de poner inclusive en las giras y en todos lados el toque de gracia, soy una persona muy divertida y una persona que está preparada para todo, he hecho mucho deporte mucho karate, mucho boxeo, me he peleado por Ricardo Triunfo de qué, si le di todo, en este momento no tengo nada tengo mi familia, yo llegué con un Citroën a tocar en la Fuerte y me fui con un Citroën, Triunfo de qué el triunfo verdaderamente fue que tocamos juntos y que hicimos grandes cosas pero todos hacemos algo, no es una persona, una persona no es una banda una persona no graba discos, una persona, entendés cómo es, no es Dios una persona le pasa lo que le pasa a Marona que se enferma, a Rodrigo que se muere qué sé yo, a muchos, muchos músicos del rock, del mundo entonces hay que vivir la vida plenamente, hay que dar todo y yo pienso que nací para hacer divertir a la gente la música no hay que tomarla como que, desde yo es algo que, no hay diferencias sociales vos sabés que todos nos criamos escuchando música foránea y aprendimos de esos, también en lo que es el ámbito nacional bueno, de chico, estando con tus viejos o con tus abuelos escuchas tango, escuchas folclore y todo se asimila entonces, no sé, no hay triunfo, el triunfo es este que me di el gran gusto de tocar en una gran banda y que voy a seguir luchando y nada más vos como, como te sentías Walter, porque bueno, vos decís de esto de la diversión y de este estilo de música, pero estuviste durante años en una banda que además de eso, de disfrutar la música y de la diversión que tiene la música tenía un mensaje que era muy fuerte, muy directo que uno podía estar en contra, a favor, estar de acuerdo o no pero que le incorporaba una serie de cosas a la música y lo de triunfo lo decía yo porque es un tema dedicado a el supuesto fracaso de Malón que se terminó separando ¿no? y esa competencia que existía y vos como te sentías tocando ese tema, por ejemplo si bien era algo que no te tocaba a vos de cerca, pero lo que pasa es que soy, este, un intérprete este, el tema, la música, la armamos con el Tano y Ricardo ponía las letras este, y es de ahí que él se daba los gustos personales yo disfruto cuando la gente que me escucha lo está disfrutando y cuando se volvió a juntar Malón hace poco este, yo hablaba a la semana o a los 15 días o al mes eh, tengo muy buena onda, por ejemplo, con la gente de Cemento y me decía, vos sabés que la mitad de la gente que está acá o el 80% de la gente que está acá estuvo en el recital de Malón y yo sé que, y al mismo, y son, y es gente que que hoy está, por eso que no hay que agarrarse de que una banda se esté separado o de lo que haya pasado la gente va a ver, y mucha gente va a ver mucha música este, lo que lo que sí disfrutaba era, bueno, que saltaban todos, que cantaban este, estaba en alma fuerte y bueno, era como que la banda se solidificó y estaba viva por eso, en ese momento se sacó el de escondida porque la banda estaba más riva que nunca y bueno, queríamos reflejarlo en un título, ¿no? este lo que pasa es que muchas veces los chicos que que pueden seguir alma fuerte son influenciados por lo que se dice y yo la verdad nunca lo he visto pero han llegado mensajes a este programa supongo que vos te habrás enterado también que alguien patoteaba a otro porque tenía puesta una remera de animal y no alma fuerte Sí, yo supe de pibes que 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 también han cobrado por por fanas de Malón pero el fanatismo siempre es un un grupo reducido, ¿no? de los que son más para la redundancia fanáticos de una banda yo pienso que 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 todos o sea la gran mayoría de la gente va a ver a a Malón y alma fuerte y bueno y lo disfrutan y saca sus sus propias conclusiones después pero esto no es este que estamos compitiendo ¿no? que es una pelota de fútbol a ver quién quién es mejor quién toca mejor este el ranking los hacen ustedes votar no votan los chicos este para mí lo más importante fuera de esto porque es así o sea ya te lo digo me lo dice gente por ejemplo de Cemento que la misma gente que va a ver a Malón cuando se junta para ver de qué se trataba o de qué se trata este va a ver al más fuerte y y los más fanáticos no van a ver nunca lo mismo que los más fanáticos de de Malón que sé yo capaz que en este momento están viendo van a ver a Orcas y se vive de Orcas que también van a ver a más fuerte es así es así viste no 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 hay que poner tantas diferencias en eso porque después los pibes un día parecido de tal banda la fueron a ver les gustó y también la van a ver viste capaz que entre ellos nos van a estar hablando Walter ¿cómo cómo fue que vos le dijiste al grupo que te ibas? tengo que decirlo también no 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 si no querés decirlo no pero tío fue en la sala fuiste un día y dijiste mirá me voy llamaste por teléfono no 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 estaba un poquito agotada la conversación cuando se empezaba a levantar el tono bueno y ahí y ahí te fuiste claro discutimos un poco bueno está bien este fue un tipo grande digamos que tomaste la decisión en ese momento de buena manera tampoco fue este batí la batería a la mierda le dije ya acabó no tocó más y bueno y acá estoy está bien está bien pero vamos no fue una decisión por ahí meditada durante un día bueno a ver cómo no no siempre siempre tenía la esperanza de que bueno si se iban a se iba a relajar el carrito y bueno iba a cambiar la manera de proceder pero estaba un poquito violento enseguida no 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 soy un pan de dios así a nivel de que bueno me hacen calentar y bueno no reaccioné bien tampoco pero bueno son cosas bueno porque ya te digo te van haciendo mierda poco te sacan la gana de tocar entonces este no cambió no cambió me tuve habré tenido un mal día porque de la otra parte malos días son casi todos así que este o sea se acabó y punto este